¡Suscríbete al canal! Así que un gustazo escucharte, Marce. Tanto tiempo, tanta militancia juntos, tantas cosas lindas de las cuales podemos escribir un libro. Pero bueno, lo importante que nos une hoy, Empateando Barrios, es que nos cuentes de qué trata la presentación que se va a hacer mañana a las 10 de la mañana del Grupo Maipú en Vicente López. Sí, bueno, Claudio, gracias por comunicarte. Bueno, practico las palabras tuyas. Nos conocemos hace muchos años en la militancia. Siempre del mismo lado, siempre militando del mismo lado a favor de la gente. Y la verdad que, bueno, un gusto hablar con ustedes. Mira, mañana hacemos una conferencia de prensa de lo que es el Grupo Maipú para presentar un documento que estuvimos elaborando con todas las organizaciones y partidos políticos que conforman el espacio. Ahora después, si querés, se habla específicamente del espacio. Para sacar un documento para lo que sería para nosotros la salida a la pandemia. La post-pandemia en un distrito como Vicente López con, obviamente, la idiosincrasia que tiene Vicente López y con el poder económico que tiene Vicente López y su municipio. Entonces, nosotros lo que decimos es, más allá de que somos oposición en el distrito, a parte de lo que no nos proponemos. Decimos, ¿cómo Vicente López o qué tiene que hacer en el municipio para ayudar a los sectores más vulnerables de la población, del comercio de Vicente López? Eso es un poco el documento y la presentación de mañana. ¿Podés contarnos alguno de los ejes programáticos que se plantea como propuesta en el documento? Sí, 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 cómo no. Mira, nosotros planteamos ejes que tienen que ver desde la exhibición de tasas de alumbrado barrero de limpieza para amplios sectores de la población. Esto también tiene que ver porque el municipio, si bien tiene una exhibición para jubilados, para pensionados en el distrito y que tengan el haber mínimo y que la propiedad no supere cierta cantidad de dinero, lo que sucede siempre en Vicente López, y vos te acordarás cuando fuiste concejal también del distrito, es que la familia, si la familia tiene alguna deuda, si debe alguna deuda, no puede, el municipio no le permite entrar en esta exhibición. Entonces, lo que tiene que hacer es no pagar todo el año y después pedir la condonación. Entonces, siempre está debiendo. Lo que nosotros decimos es, más allá de que tenga la deuda la gente, lo mismo pasa para los pequeños comerciantes, es una ayuda para no cobrar ningún tipo de tasa, ni por el uso del espacio público, ni de seguridad y higiene, por lo menos en el momento que dure la pandemia, porque evidentemente fueron los sectores más castigados en esta pandemia, en el sector comercial, los pequeños y medianos productores, y bueno, gran parte de la población también que se vio castigada por esta pandemia y ya venía castigada por la pandemia neoliberal del gobierno exterior, ¿no? Esto tiene que ver con lo que está impuesto. Después, también lo que se está proponiendo es incentivar el compre local, que el municipio compre a comercio de Vicente López, todo lo que tiene que ver, no solamente con insumos en cuanto al tema de construcción, el tema de educación, sino también en el tema de salud, dar, incentivar lo que va a ser después de la post-pandemia la construcción en el distrito, que las empresas constructoras, inclusive si toman gente de Vicente López, trabajadores de Vicente López, paguen el 50% de la tasa de construcción, incentivos que tienen que ver también con tratar de que no se instalen grandes cadenas de supermercados, o sea, para darle fomento al comercio local, al comercio chico, al comercio de barrio, y que, digamos, estos comercios tampoco amplíen sus ventas en rubros que no tienen que ver con específicamente de los supermercados, ¿no?, el tipo de electrodomésticos y demás, para también darle incentivo a los comercios que venden esto en nuestra localidad. Incluso, No, no, digo, incluso entre otras cuestiones, ¿no?, siendo parte también de esta propuesta, Vicente López se ha caracterizado en los distintos gobiernos, ¿no?, de no, de fogarse en una cultura un poco elitista, ¿no?, como una cultura que se impone y no la cultura popular que nace de abajo hacia arriba, junto al pueblo. En ese sentido, quiero decir que históricamente se contrataron, a veces muy buenos artistas, gastando sumas ideales en el cáterin y demás, y ahora parte de la propuesta de todo el grupo Maipú entiendo que tiene que ver con potenciar a los artistas locales, ¿no?, reivindicar el arte en el marco de la cultura, generando posibilidades a partir de esos recursos para los artistas locales también, ¿no? Es verdad, es verdad, es uno de los puntos que tiene que ver con educación y cultura, porque son ocho puntos. Esto que vos decís de verdad, a modo de ejemplo, nosotros decimos que el año pasado, este año, para los carnavales de este año, el municipio gastó más de tres millones de pesos en contratar artistas de renombre, y nosotros lo que decimos es que esa plata, pensando en el presupuesto del año que viene, del 2021, como decís vos, se invierta en todo lo que es la cultura local, la cultura popular de los barrios, y se le dé incentivo a los artistas locales, inclusive dándole los espacios del municipio, porque esa es la idea, darle los teatros, los espacios culturales que son del municipio, para que los artistas locales puedan llevar su trabajo a esos lugares, ¿no? y con el ahorro que nosotros nos tendríamos de todo lo que fue la contratación de artistas de renombre, artistas que cobraban un caje muy grande, invertirlo en todo lo que es la cultura popular. Esto sí es uno de los puntos a trabajar. Otro de los puntos que tiene que ver también con educación es el tema de la conectividad, el tema del acceso a la conectividad de toda la población de Vicente López. Entonces, acá hay una ordenanza que no se cumple, que se votó en el año 2009, cuando la empresa Telecentro, si está no Vicente López, el intendente de ese momento, el japonés García, para que esta empresa de Telecentro haga el tendido de cables, le dio los postes, para no poner postes nuevos, digamos, le dio los postes que ya estaban, entonces tendieron los cables sobre los postes que tenía el municipio. A cambio de eso, como retribución, Telecentro debía brindarle el servicio de telefonía, el servicio de cable y de internet gratuito a todos los establecimientos públicos de Vicente López. Cosa que no se... y sobre todo a las escuelas, ¿no? De eso estamos hablando. Sí, sí. Y esto no se cumple. O sea, siempre tiene algún problema Telecentro y las escuelas tienen que pagar el servicio de internet y el servicio de telefonía. Cuando hay una ordenanza... O sea, que no cumplieron con el pliego, no cumplieron con el pliego que estaba preestablecido. Claro, claro, claro. Y nosotros ya decimos ya, varias veces, se han hecho pido de informes en el Consejo del Liberante, diciéndole al Departamento Ejecutivo por qué no cumplimenta, porque lo que tiene que hacer el municipio es exigirle al Telecentro que cumpla con la ordenanza. Es el... Entiendo que otro punto también, a ver si nos aclaras un poquito, Vicente López se caracteriza sobre todo a veces, decimos, el patio de atrás, ¿no? Lo que tiene que ver con el oeste, lo que tiene que ver con la zona de Florida Oeste, Villamartel y Munro. Se plantea una reforma en el presupuesto, ¿no? En la distribución del presupuesto del erario municipal, ¿puede ser? Exactamente. Sí, sí, sí. El presupuesto vigente para este año, para el 2020, es de 13.200 millones de pesos. Es un presupuesto muy alto. Vamos a ver qué presupuesto van a... ¿Cuánto? ¿Podés repetir? ¿Cuánto es el presupuesto? Sí, 13.200 para este año, de presupuesto. Convengamos, para agregar, sumarle algo a esto, Marcelo, que Vicente López es el distrito que más recauda proporcionalmente, no de la Argentina, de toda Latinoamérica. Sí, sí, sí. Tiene la tasa de cobrabilidad, lo que sí dice, tasa de cobrabilidad, más alta, sí, 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 más alta de una zona más alta del continente. ¿Es verdad esto? Se estima, según los cálculos aproximadamente, que entre 85, 87%, casi el 90% de la población de Vicente López paga sus impuestos, paga la tasa de ABL. Comparativamente, nosotros cuando habíamos hecho alguno de los estudios, veíamos que en La Matanza o en otros distritos, la cobrabilidad era del 22, del 25, del 27%. O sea, que es un municipio rico porque recauda mucha plata, recauda mucha plata. Ahora, esa plata la tienen que redistribuir. Y lo que nosotros decimos, como decís vos en el documento, es que cuando se trata el presupuesto del 2021, los presupuestos siempre se tratan para diciembre de cada año, para el otro año, ¿no? Cuando se trata en diciembre de este año el presupuesto para el 2021, se le dé prioridad a la zona oeste de Vicente López. Porque siempre fue la zona más postergada, la zona donde menos obras se hicieron, y la zona donde generalmente hay más carencias que en la parte este, ¿no? Así que, sí, nosotros puntualmente estamos queriendo que se priorice esa parte. La vocera o vocero que vamos a tener desde el HCB, desde el HCB, desde el HCB, perdón, es la compañera, la concejala Marcela Cortiela, ¿puede ser este Marcelo? Sí, 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 Marcela, a ver, vos la conoces a Marcela, hace muchos años también. Marcela pertenece al espacio nuestro del Grupo Maipú, el comento, por ahí vos no sé si vos lo comentás, el Grupo Maipú pertenece al Frente de Todos, y está compuesto por agrupaciones, centros culturales, partidos políticos, es bastante amplio, lo compone, bueno, dentro de los firmantes de este documento está el Partido Justicialista, el Partido Comunista, el Frente Grande, el Concertación Forja, el Partido Miles, el Partido Verde, el Partido Parte, y Convergencia Federal también, que es el partido de Rodríguez, y bueno, después hay un montón de agrupaciones, agrupaciones políticas que pertenecen a estos espacios, y centros culturales que también adhieren, digamos, ¿no? Exactamente. Este Grupo Maipú, digamos, la concejala, como decir Marcela, que pertenece al Grupo Maipú, se referencia en el Partido Justicialista, y sí, sí, está dentro de este grupo. O sea, la idea de este documento, porque algunos compañeros por ahí preguntaban, ¿pero qué es un proyecto de ordenanza? No, no. Estos son disparadores. Nosotros lo que estamos diciéndole, estamos proponiendo ideas al Departamento Ejecutivo para que las lleve adelante. Después estos hay que convertirlo, muchos de estos puntos, en alguna ordenanza. Van a ser distintas ordenanzas que se van a presentar después, para que el municipio, digamos, cumplimente estas medidas que nosotros estamos proponiendo. Porque si no, queda todo en el aire, ¿no? Porque son propuestas que después no tienen ningún tipo de... Sabemos que es difícil, porque, bueno, el PRO tiene absoluta mayoría en Vicente López, sobre 24 concejales, tiene 16, con lo cual tiene mayoría y por un PROPIO. Entonces, es difícil a veces. Pero nosotros tenemos un lindo cuadrito en la compañera Marcela, así que lo importante es la calidad de nuestra concejala debatiendo y proponiendo esto el día que se presente en las distintas ordenanzas en el HCB. Marcelo, te agradecemos muchísimo tu paso por acá, por Pateando Barrio. Ya estamos cerrando el programa, no va a ser esta la última, si no, vamos a tener varios encuentros con vos, también con Marcelo y con otros compañeros del distrito. Te mandamos un abrazo gigante y un placer haberte tenido. Y nos vemos mañana, a las 10 de la mañana. Mira, por supuesto. No, no, gracias a ustedes, gracias a ustedes por comunicarse y gracias a ustedes por difundir estas actividades de acá en Vicente López, donde para nosotros es un poco difícil y complicado, ¿no?, ante la hegemonía mediática que maneja el intendente, el macrismo, el universalismo. Así que muchas gracias a ustedes por comunicarse. Y gracias, Claudio. Un abrazo. Gracias.